Vinimos acá a acompañar a la comisión que hace todo este trabajo y durante este año que ha venido reuniéndose y aprovecho este medio para felicitarlos a ellos. Y sí, porque vemos injusto que después cuestionada la comisión cuando los resultados no dan positivo, pero quienes cuestionan no tienen en cuenta que el día jueves la comisión, el municipio, brinda un espectáculo de gran nivel y gratuito, de eso se olvidan al momento de hacer los balances, los resultados. Entonces, como es un evento totalmente gratuito, ese evento lo paga el municipio y para todos los vecinos de nuestra ciudad el día jueves. Bien, tiene un perfil social porque el costo de las entradas, teniendo en cuenta la grilla ya dentro del anfiteatro, es muy interesante, muy importante. Desde ya es algo que, bueno, valoramos de la comisión que también tiene esa sensibilidad de entender que esta es una fiesta de los de Anfunense a comparación de otros festivales grandes de otras ciudades que el mismo vecino no lo quiere a su festival o por ahí, es como que se sienten invadidos. En nuestra ciudad todos los de Anfunense quieren participar, o prácticamente todos quieren participar del mismo. Tenemos ante la situación económica gente humilde, numerosas, con muchos hijos y que cuesta bastante poder pagar, entonces por eso ha atinado lo de la comisión de seguir manteniendo una entrada accesible y menor que casi la mayoría de los festivales de la provincia. Los menores de 10 no pagan 180 el viernes, 200 el sábado y 180 el domingo. Y 180 el domingo y 480 pesos el abono por viernes, sábado y domingo. Y el día jueves gratuito en la plaza con la gran grilla que acaban de presentar desde la comisión. Han hecho, han practicado reformas que tienen que ver desde el punto de vista de la seguridad en lo que es el predio. Sí, así es. Como lo dijo Sebastián recién, durante el año estuvimos asesorando con ingenieros civiles y demás que eran los principales cambios, los cuales hay que hacer muchos, faltan muchos todavía por hacer, pero entre los principales fue el gran portón que hemos hecho en la zona norte, atrás del arco de la zona norte, que para el momento en que hay un gran espectáculo, como por ejemplo el año pasado que tuvieron los manceros estaba casi sepleto el campo de juego, tienen una gran salida que antes eran pequeñas y angostas, hemos ampliado esa para el año que viene y vamos a ir ampliando la zona sur. También el lugar de entrada y salida de los caballos, una especie de brete que se va a hacer para que los caballos rápidos desalojen el campo de juego cuando termina de jinetear, porque ya está la gente esperando casi siempre el número principal. Y también lo que hace a los baños, se han incrementado baterías de baños, esto se ha hecho con los 103 mil pesos que dio ganancia el festival pasado, más los aportes del municipio, se ha incrementado este tema de la higiene en los baños del sector norte. ¿El corte del perímetro es idéntico al año anterior? Sí, es similar, puede haber algunos detalles que justo en esta semana continúan las reuniones de los encargados de seguridad y con la policía y demás para ver, pero sí, sería el cerramiento de las mismas calles y con algunas modificaciones que ya pronto nos vamos a dar a conocer con los planos y sistemas de evacuación. ¿Se presenta el 19 en Córdoba, Capitán? Sí, el día 19 se presenta en El Buen Pastor, están invitados todos los medios, vamos a estar con algunos artistas. ¿Qué artistas van a estar el día ya confirmado en El Buen Pastor? Trajinantes, Bruna Montes, Negro Ángel Videla, la presencia también de los cuatro de Córdoba. Estamos haciendo un festival, estamos haciendo un festival, no sabía cuáles habían confirmado. Se aparezca otro carrizo como el año pasado, ¿no? Claro, qué barro, qué emoción que vos nos presentaste y nos dijiste ahí que era uno de los miembros de la primera comisión del festival y que después lo invitamos a que nos acompañe acá y lo homenajeamos. Así que, bueno, un pequeño festival vamos a hacer en El Buen Pastor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!